Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto poder dialogar con ustedes, por lo menos a través de la línea de teléfono, para que nos dé a conocer un poco, bueno, cómo viene la obra pública en la localidad, principalmente esto que es tan esperado y que ha sido nota anterior, ¿no?, que tiene que ver con el acceso, Selime. Sí, así es. Bueno, seguimos trabajando, ¿cierto?, con la obra del acceso aquí pavimento, y bueno, desde marzo que han comenzado, y no sé si ustedes nos han visto a un adelanto, cómo van, yo pienso que al ritmo que ellos lleguen, ya para diciembre, vamos a andar ya casi a la culminación. Sí, la idea era justamente más o menos ese plazo de final de obra, Selime. No, ellos tienen un plazo hasta marzo del año que viene, es un año de plazo, pero veo que van muy avanzados. Sí, además también convengamos que, gracias a Dios, el tiempo ha acompañado, o sea que no ha sido muy lluvioso esta jornada, ¿no? Claro, sacando en el mes de junio, viste, que fue un poco de lluvia, que ahí, bueno, se perdieron unos 15 días, pero no, no, trabajan de la mañana muy temprano, arranca esta gente, y van, viste, trabajan casi todo el día. Bueno. Pero, bueno, es un adelanto muy grande. Uno se imagina las expectativas que debe estar en usted, y además también en los vecinos de la localidad, y en los empresarios, los ganaderos, productores, ¿no? Así es, así es. Cada uno que por ahí llega, se llega hasta ahí hasta el lugar a tomar fotos, porque la verdad es que es algo tan esperado, que ves al movimiento de suelo, bueno, estamos muy contentos. Estaba viendo, mientras hablamos con usted, unas viviendas que se están construyendo, Selime. Sí, así es. El gobierno de la provincia de Córdoba nos dio cuatro viviendas desde hace unos meses atrás, bueno, ya están adjudicadas, y bueno, vemos que ya dos están ya, una fechada, la otra está por fechar, y la otra, bueno, ya va bastante avanzada. Lo que pasa también, viste, bueno, los fríos, también aflojó un poco el trabajo, y bueno, por ahí a veces se nos hace muy pesado la parte de mano de obra, a lo que cuesta hoy en día. Después de las viviendas, el otro día cuando estuvo el gobernador en Tosquita, bueno, preguntamos sobre el tema Washington en cuanto al tema gasoducto. ¿Qué novedades tiene usted, Selime, al respecto? Mirá, el gasoducto ya está en la entrada del pueblo, aquí en el portal, y ya creo que dentro de 10 días ya comienza con la entrada aquí a la localidad donde tiene la planta reductora. Así que también me decía el ingeniero, que estuvo la semana pasada, piensa que para fines de agosto, mediados de septiembre ya estaríamos culminada la obra. ¿Todo este movimiento ha generado mano de obra en la localidad? No, no tanto, porque la gente, ellos tienen su gente, así que debe haber tres o cuatro personas trabajando aquí en la localidad, ellos vienen con su gente. Y sí, en la parte de comidas, la empresa de la ruta, sí están generando aquí porque hay personas que hacen de comer. Claro, o sea, la parte gastronómica brinda el espacio, ¿no? Así es, así es. También de parte del gobierno, por el programa PROMER, se adjudicó, se ha salido licitado, se ha salido la licitación, la ganó Zurlo, Girón Zurlo, Sociedad Anónima, para hacer el jardín de infantes. Es decir, un jardín de infantes para Washington y eso vendría, los recursos, ¿de qué lugar, de qué estado? PROMER 2 es de la Nación, pero pasa por provincia, ¿no es cierto? Así que ya calculo que un mes más estaremos comenzando la obra porque el jardín en este momento se encuentra en el PICOR, están dando clases donde es PICOR. Claro, o sea, falta, es necesario, digamos, esta posibilidad de este centro educativo. Exactamente, es por la cantidad de niños, ¿viste? Que están 3, 4 y 5 años, entonces, ¿viste? Se hace en una habitación, en una sola aula, es mucho. Celime, permítame preguntarle, porque también cada vez que podemos hablar con un mandatario de las localidades, pregunto sobre la situación del país, especialmente la situación social de su localidad. Mira, la situación social en tu localidad, como en todos lados, ¿no es cierto?, se siente. Tratamos de ayudar en la manera que podemos. No hay mucha demanda de ayuda, sacando, viste, a algunas familias que, bueno, nunca se las ha desamparado y estamos ahí al pie del cañón, viste, ayudando a todos. De una manera, sea con medicamento, con traslado, con mercadería, bueno, en fin, viste, con estudios de análisis, médicos, sabemos, viste, la situación del país, así que, bueno, tratamos del municipio nosotros, nos hemos ajustado bastante los números para que nos alcance, para poder dar una ayuda a la sociedad. ¿Cómo se pudo suplir la falta de transporte desde Vicuña Maquina hacia Washington con los docentes? El transporte Leo de Vicuña Maquina viene todos los días con el boleto educativo desde Maquina a Washington y Washington de regreso a Vicuña Maquina. Selime, ¿hay alguna otra información que usted quiera resaltar desde la comuna? Mira, también estamos ahora por comenzar la actividad gratuita en hockey, básquet, gimnasia aeróbica, gimnasia funcional para todas las edades. Estamos refaccionando, como ya muchos saben, el Zoom Comunal, que es el club. Y, bueno, hemos hecho unos trámites para, hemos gestionado, esto es para el punto bancor, que pienso que lo vamos a tener pronto en nuestra localidad. Claro, sería un cajero automático como en Tosquita, aunque Tosquita todavía no está habilitado, sería algo muy similar. Algo muy similar, donde la gente, bueno, puede retirar y más de todo me gustaría si se pudiera, yo creo que sí, para los jubilados, entonces no se tienen que estar en día que se agrada hace tanto hasta Vicuña Maquina. Selime, como siempre, ha sido usted muy amable en poder, bueno, entablar esta conversación con nosotros para dar a conocer un poco las actividades en su comuna, en su pueblo. Bueno, muchísimas gracias a usted, al canal, y, bueno, espero que se lleguen por aquí pronto y vengan a sacar unas fotos, cómo vamos, el progreso del acceso, del gas. Seguramente así lo haremos, Selime, que se tranquila que en cualquier momentito, entre una semanita más, vamos a estar por allá. Bueno, aprovecho esta oportunidad para invitar a la gente de mi pueblo, a los niños, que el domingo 19 en la plaza, bueno, vamos a festejar el Día del Niño para todos. Bueno, muy amable, muchas gracias. No, gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches.